¡Nakamas Suelis! ¿Qué tal estáis? ¡Guapísimos, guapísimas! Hoy vuelve, hoy está aquí, una vez más, Nakamas, arrancamos, empieza la felicidad, empieza una de las razones para vivir, una de las motivos para sonreír, y es precisamente ver a ese dios que trae nuestras sonrisas. Estamos hablando, nada más, ni nada menos, que de nuestro querido dios del sol, dios de la sonrisa y guerrero de la liberación, Bonkin y Luffy, coño ya, ¡Empezamos! ¡Que tenemos One Piece 1112! ¿Os habéis dado cuenta? ¿No os habíais dado cuenta, Nakamas? No tengo spoilers, tampoco siento que vaya a ser un capítulo muy loco, porque ya os digo, o sea, no he visto peligro de spoilers por ningún lugar, prácticamente, no he tenido advertencia de nada, tenía pinta que va a ser un capítulo un poco descafeinado, pero Nakamas, da igual, ¿pa' qué estamos aquí? ¿Para disfrutar One Piece? ¿Qué ha vuelto, coño? ¿Qué más da que sea un capítulo lento, descafeinado, de relleno, transición? Tenemos nuestra dosis. Aspectos difíciles. Se llama el capítulo, nombre bastante raro, ¿no? Porque Oda normalmente suele dar nombres más... No sé, no se me ocurre un ejemplo porque da muchos tipos de nombres, pero aspectos difíciles... Me genera curiosidad, cuanto menos es el título. Mini historia. Aquí lo tenemos. Esta mini historia a mí me llena muchas ganas de curiosidad. El viaje por los templos de la chica Oni Yamato. Toma, Yamato, tengo un favor que pedirte. ¡Ojo! Vale. Vale, entiendo que Kinemo le dirá entrega esto a no sé quién en Ringo. Le va a chuparla. ¡Eichiro Oda-sama! ¿Qué nos tienes preparado en este capitulillo? Tengo que informar algo. Todos los pacifistas Mark III han sido detenidos. Intensifiquen el bombardeo. Claro, recordemos que ha sido nuestro querido Venus Yuro, Venusaur, aquí en el canal, que se han cargado, vamos, a una velocidad estrepitosa, de congelar y no destruir, sino paralizar, todos los Mark III. No podemos permitir que se escape el Yonko Mugiwara junto a sus secuaces. ¡Qué ilusión me hace y qué raro se me hace todavía leer el Yonko Mugiwara, tío! O sea, es que yo veo a Luffy, tío, yo que sé, en Tres Rosa, en la Isla Yojin, en Ethnia Slob incluso, en Impel Down, siendo un don nadie sacándosela, y ya es un puto Yonko. ¿Cómo ha crecido nuestro niño, tío? Vale, están por aquí los pacifistas. ¡Uf! Venus Yuro, ¿cómo me la pone, tío? Tampoco dejen que huya Jewelry Bonny. Pensar que con tan solo 12 años... ¿12 años? ¿Qué? Bonny, entiendo que es Bonny al que se refiere. Esa niña tiene el poder de destruir un país. Ah, bueno, por el poder, entiendo que se refiere al poder que le ha otorgado Vegapunk, con el poder total de los pacifistas. Todo por culpa de tu estúpida rebelión, Vegapunk. Venus Yuro me parece, con diferencia, el mejor miembro del Gorosei. Ah, los hemos visto poco, pero de momento me parece el mejor. ¡Uf! Me gusta, ¿vale? Oimo y Kaji, creo que eran estos dos. Regresemos deprisa al barco. La situación está empeorando. Siguen llegando a la isla. Y lo dicen descojonándose. Si es que es mi raza favorita. O sea, nombro oficialmente a los gigantes mi raza favorita. Ahí están disparando. Entiendo que estos son los marines por estos tanques. Hundan ese barco de Elbaf. No dejen que logren huir. Todos a la costa noreste. Vale, están con todo, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Vale, y... ¡Ole la polla de Frankie! ¡Fuerra de mi camino! ¡Au! ¡Toma esto! ¡Steam! ¡Strong! ¡Hostia! ¡Duelo de pollas, eh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Estamos acercándonos a la teoría. ¿Recordáis hace un par de vídeos que subí hace cuatro días o cinco días? Que dije que una de las alternativas de esto es que los tres caballeros mugiwaras, entre muchas comillas. Es decir, Sanji, Brook y Frankie enfrentaran cada uno de ellos a los vicealmirantes. Pues bueno, un tercio de teoría completada. Vamos a ver qué más nos cuentan por aquí. ¡Raito! ¡Ole! ¡Ole! ¡Se la ha follado! ¡Ole! Los huevos de Frankie. La polla de Frankie ha sido más grande y gruesa que la de este vicealmirante papada. Papada absoluta. Tiene más pinta de que se los va a bajar Frankie en solitario. ¡Hombre! Es un vicealmirante... Y le ha metido un ostión guapo, ¿eh? ¡Nakamas! Que es un vicealmirante, ¿eh? Que no es ninguna tontería. ¡Te encargo a mi padre, gigante! ¡Ay, qué mona Bonnie, por favor! ¡Eh, que va a darse de hostias Bonnie también! Claro, es que es una supernova. Es que yo estoy en mi mente con que es una niña, es una niña, es una puta supernova. O sea... A ver qué nos parió. Vale, los gigantes en principio, a no ser que... Que Venus Juro, Venusaur o alguien de estos ataque al gigante directamente para cargarse a Kuma. En principio, Kuma está en buenas manos. ¡Prepárate, maldita mocosa Jewelry Bonnie! ¡Entréganos esa arma de guerra! Vale, Bonnie va a por este, ya, por el de la almeja. Este tenía la zoan de la nutria. Que me hace gracia porque, claro, las nutrias están muy relacionadas con las almejas. Y... Pues claro, tiene una almeja ahí. ¡Maldi! ¡No le llames arma de guerra! Ah, claro, hostia, claro, es que se estaba refiriendo a Kuma, coño. ¡Ay, le ha hecho un niño, eh! Él es mi padre y es un verdadero héroe. ¡Vaya que sí eres cruel! ¡Ja, ja, ja! Ah, aquí el tema del hacky no funciona. El tema de... Tú si tienes un hacky bien chetao... Da igual, te sigue haciendo un niño. Es que no lo entiendo. Pero... Es que le ha convertido... Me parece bastante estrategia buena, eh. Le convierte en un niño y le revientan una patada. Y, por cierto, me gusta la aclaración. Él es mi padre y es un verdadero héroe. Que os quede claro, ¿vale? Caranchoas. Vamos a ello. Lavo Feizu. Aquí está Vega... Ah, coño, vale, es el mensaje. Me estaba rayando. Me estaba rayando y iba a decir... ¿Cómo que aquí está Vegapunk? O sea, un momento. Choto mate. Choto mate, choto mate. Creo que ya está listo el Vega Café. ¿No quieres un poco? Todavía no está caliente. Eres un poco desconsiderado al ofrecérmelo así. Shaka. Hostia, esto es interesante también. Esto es interesante, eh. Marcelino con Jamón York. A propósito, restan cuatro minutos. Stella. Esta debe ser la habitación. Estoy segura que lo grabaron en este sitio. Buah. York tiene pinta de que es una patética. O sea, no creo que sea aquí. Guau. Con la polla, eh. O sea... Con la polla, eh. O sea... Creo que ha sido aquí. ¡Bum! Hiperrayo. A chuparla. O sea... O sea, mira qué... Qué puta salvajada de ataque ha sido. En un momento, eh. Me gusta. Se hace respetar. Los dos más inteligentes. De momento, Marcelino. Que ha venido aquí volando. Para detener el mensaje. Y Venusaur. Venus Juro. Que ha ido ahí parando todos los pacifistas. Para apaciguar un poco y poner todo a su favor. Espera. No seas imprudente. Estela ya casi... Estela. Ya casi no queda tiempo. Mira eso. No se ha detenido. Voy a calentarlo usando la termoeléctrica. Vale. Aquí están hablando del café, parece. Así podré hacer la... Vers... No se sabe exactamente qué pone. La nueva versión del café. Yo qué sé. Me la pela. Si yo fuera Estela, seguramente utilizaría un High Sheden de Musi y lo ocultaría en alguna parte. Me gusta. Sale muy mona York aquí, eh. Yo sé que es idiota. Pero... Pero sale muy mona. No, no. Chotomatí, chotomatí. Entonces tendré que destruir todo el lavo. Hostia. O sea, Marcelino no se anda con tonterías, eh. O sea, Marcelino. El puto Marcelino va con todo, eh. La madre que le parió. No puedes. Si lo destruyes por completo, se perderá todo el piso de desarrollo de armas del edificio B, además de la planta de energía del primer piso. Los cilindros de gas de alta presión del tercer piso del edificio C están alineados de tal forma que no importa cuál se ha destruido, creará una reacción en cadena y acabará con todo el laboratorio. Vale, y eso no nos interesa, entiendo. Eso entiendo que no nos interesa, claro. Hostia, se está poniendo... Hostia. Está rollo con la polla, eh. Poniéndose en plan de no, 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 no nos moverán. Punk Records también resultaría afectado. Entonces debo tener mucho más cuidado con mis acciones. Por supuesto que debes tener cuidado. Si por tu culpa sucede algo, te las verás conmigo. Hostia. Ojo, York, que igual se está... Evangelizando, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Está con la pistolita y todo. Y también te digo, York. Ojo, York, que no palme por lo alto, eh. En plan, intentando dentro de lo que cabe defender la ciencia y obviamente Marcelino se la va a reventar. Siento una pequeña voz. En Punk Records, ahí estará el Denden Musi. Este es el símbolo de los Illuminatis, ¿no? El Hysin Denden Musi fue creado recientemente. La concha... ¡Ah, la concha de la lora! Tiene forma triangular. ¿De qué está hablando? ¿De qué coño está hablando? Es que además decir concha y estar haciendo este gesto... El Denden Musi que está retransmitiendo. Seguramente el caracol tenga la concha triangular a la concha del caracol. Y supongo que lo crearon recientemente. Vale, vale, vale. Llévame a la entrada. Me lo imagino algo así, ¿vale? Y se va volando, ¿vale? De momento no le mata... No le mata porque le está siendo útil, pero en cuanto ya no le sea de utilidad... York Mocha. ¡Hombre, Stussy! Y Kaku, ¿no? En la burbujita de protección. Me alegra que hayas recuperado la conciencia. Sí, bueno. Parece que solo nosotros quedamos... Parece que solo quedamos nosotros. Mejor dicho. ¿Quién era ese monstruo de hace unos momentos? Por su forma de hablar, debe ser un Gorosei. Como era de esperarse, su transformación es aterradora. Es que ni ellos saben nada del Gorosei, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte que es que ni ellos saben nada de sus superiores, tío. Cuánto secretismo y cómo mola. Vaya. Por lo que veo te dejaron abandonada a pesar de que nos traicionaste por ellos. Para nada. Decidí quedarme porque alguien debe llevar a cabo la misión final. Stussy se va a sacrificar. Stussy va a hacer la que hizo Bon Clay en Impel Down. Que alguien se tenía que quedar ahí para abrir y cerrar la puerta de la justicia. Recordáis, ¿no? Que luego le pilló Magellan y bueno, pues... Bon Clay no acabó muriendo. Pero Stussy a mí me da que va a marcarse algo así. En plan, va como a desactivar una barrera y luego activarla o algo así para que puedan escapar todos. O algo del rollo, ¿eh? Me está dando a mí que va a tirar por ahí en Akamash. ¿Qué? ¿Tú sí? ¿No vendrás con nosotros? No. Hay algo que debo hacer. Me encargaré de desactivar la barrera y así podrán huir en el barco. Tenía pinta. Tenía pinta. No es la primera vez que Oda lo hacía. El domo fronterizo solo se puede desactivar desde la sala de mando. Ella se ofreció como voluntaria para hacerlo. Aquí está Edison. Debemos estar agradecidos con ella. ¿Cómo podemos corresponder a su amabilidad? Pues yo creo que huyendo y sobreviviendo, ¿no? Simplemente poniendo todo de nuestra parte para lograr escapar. Qué mona Nami con esa cara de ciudad. El problema es que ahora que no está el Berga Force número uno. Es decir, el que emula al robot. Joder, si está el puto robot. No tendrá del Berga Force uno, pero tenéis el puto robot. No hay forma de que el barco vuele la distancia que ese robot recorrería. O sea, Robin nos acaba de decir en la puta cara que el robot gigante va a sustituir al Berga Force. Lo acaba de decir ahora mismo. Nico Robin tiene razón. Ya realicé todos los cálculos posibles y hay 100% de probabilidades para que el barco no lo logre. ¿En serio? Dramita, dramita, pero bueno, que tenemos al puto robot por ahí paseándose. No va a haber drama. Va a ser epiquísimo como el Luffy, que va a poder ordenar al robot. Lo va a mandar a la verga. ¡Oy! El cube de Bars ya está preparado. En cuanto lleguen Zoro y los demás, zarparemos. Tienen que llegar. Necesitamos su fuerza. Ah, su barco necesita ayuda. Voy a subir porque no quiero que leáis. Quiero que lo leáis conmigo. Pero me está generando sensación dramática y de tensión. Me mola mucho. Faltan por llegar todavía unos cuantos. Faltan todavía unos cuantos por llegar. Luffy incluido. Yo creo que va a ser exitoso, pero rozando el drama. Va a ser con Luffy ordenando al robot. Va a coger el robot cual Berga Force y se va a pillar ahí el barco del Merry. Se va a escapar y va a ser epiquísimo. Va a ser epiquísimo, pero va a ser, vamos, o sea, rozando el drama absoluto. Y ojo que alguien no se quede en el camino. No lo creo. A pesar de que me agrada pensar que los milagros pueden hacerse realidad, antes que nada, soy un científico. ¿Eh? Edison. Sin dudarlo, el barco llegará al mar. Edison, ¿qué coño estás haciendo? ¿Que eres un trozo de mierda? ¿Que eres enano? ¿Que mides lo mismo que Chopper? Confían en mí. El análisis de daño externo, 78%. ¡Edison! Venga, no mueras. Edison acaba de salir con toda su polla cibernética del domo fronterizo. ¡Uy! Hay cosas, ¿eh? Doble página gorda, poderosa, portentuosa, cuanto menos. Dentro de la isla ha aparecido un fuerte viento. ¡Ay! ¡Ay, el fuerte viento! Igual es una cosa de los miembros del Gorosei, ¿eh? Puede ser una cosa del Gorosei, pero el vientecito en One Piece se suele hilar a cierto ser. Dentro de la isla ha aparecido un viento fuerte. Vale, ya está, ya está. No he dicho nada. No he dicho nada. Es el puto jódete. Nos está absorbiendo. ¡Hostia puta! No nos deja avanzar. ¡Hostia, es como una marea cuando... ¡Hostia puta! ¿Vale? Y Luffy ahí que está... Luffy está puteado, ¿eh? ¡Detente! Ya estoy cansado de esto. Y ya está ahí a chuparla, ¿no? ¡Cómete este edificio! ¡Hostia, pues ha sido eficaz, eh! ¡Ha sido eficaz, eh! A ver, esto podrá hacer como las serpientes, ¿no? Que se desencajará la mandíbula, empezará a glup, glup, glup y se lo acabará tragando. Y será como una especie de agujero negro lo que tiene este hombre aquí dentro, pero... Me encanta esta expresión. ¡A cagado! Vale, aquí a la derecha, ¿eh? Vale, ha funcionado por lo menos de momento. Es eficaz. Luffy ha hecho que el gusano de mierda se coma el edificio. ¡Hostia! El efecto este chungo del Yard Five. Jeje, estoy cansado. O sea, jeje no. C-C. ¡Eh! ¿Qué te ocurre, Mugiwara? Te ves como un anciano. El poder de la comida se ha terminado. Me encanta que diga el poder de la comida. O sea, ni Yard Five ni polla. O sea, literalmente, Luffy acaba con toda su polla de atribuir el Yard Five a la comida. Es que es mi personaje favorito de toda la puta ficción, tío. ¿Comida? ¿Te gustaría comer algo de Hakaloo? ¿Hakaloo? Eso es tiburón fermentado, según esto de aquí abajo. ¿De dónde coño han sacado tiburón fermentado? ¿Por qué huele así? Ese tiburón fermentado. Es tiburón... Perdón. Es tiburón fermentado. La comida de emergencia de Elbaf. ¡Comida de emergencia! ¡Hostia! Como Chopper. Te gustará una vez que te acostumbres. ¡Buah! ¡Me siento mucho mejor! Es ese cuerpo... Es ese tu cuerpo normal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Has vuelto a ser tú mismo? Hostia, está más mazadete. Está tochillo, ¿eh? ¡Míralo, míralo! Viene... ¿Este cómo se llamaba? ¡Mercedes! ¡Viene Mercedes, Nakamas! ¡Cuidados al jabalí! ¡Hombre! ¡El Yard Zer! ¡Hostia, qué ilusión! ¡Qué ilusión! Ver que Luffy no olvida sus orígenes. ¡Qué bonito ver que Luffy sigue utilizando esos poderes, coño! Lo agradezco. Porque no todo se podía quedar en el Yard 5 y ya está. De vez en cuando, para situaciones que no hacen falta tan poquísimo, el Yard 5, pues no lo desgastes, no te chetes, no te vuelvas anciano cada 2x3 y disfruta de esos poderes que la Gomu Gomu no Mi, no la Ito Ito no Mi, te proporciona. Vale, y mire, ¡Bum! Le mete Red Rock. ¡Hombre! ¡El Red Rock! Bien, bien o da bien. Muy bien. Me gusta. Quebrar. ¡Ah! ¡Es muy duro! Hostia, pues, hostia, pues, escúchame, escúchame, eh. Pa' que a Luffy, que tiene un haki de huevos, o sea, tanto haki, porque ahí la habrá dado con los dos, con el haki de armadura y con el haki del conquistador avanzado, ambos avanzados. Y encima un Red Rock. Y mirad cómo la ha dejado, eh. Y de hecho se ve como que no le ha hecho mucho daño, eh. Se ve que no le ha hecho mucha pupa, eh. Quiero decir, una cosa es que le meta un puño y no le haga daño, y otra cosa es que no le haga daño y le haga daño a Luffy. Porta trasera del Labo Face. ¡Yeah! Gritos. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Hostia, hostia, brother, que viene Saturnino! ¡Pero, espera, algo está escalando! ¡Qué mal rollo tiene que dar esto, no? Estar aquí tranquilamente en las nubecitas y de repente ver cómo el puto Saturnino... Saturnino te va a aparecer aquí. Aquí está, Brook, Lilith, Nami, Chopper, Usopp. El famoso trío cobarde. ¿Dónde va a llegar Jinbei y Zoro? Ah, aquí. Aquí van a llegar. ¡Sí, hombre! Es que es el mejor, tío. Es el mejor, míralo, por el amor de Dios. ¿Cómo no va a ser el mejor? O sea, aquí te aparecen dos patitas de cangrejo que parece que puedes aquí absorberlas. Y aquí te aparece el puto Dios de la muerte, tío. Algo le pasó a este gigante. Este es lo que he dicho antes, ¿no? El gigante que tenía Akuma. Este puto pavo no se anda con tonterías, ¿eh, Nakamas? Atlas Franky, Bonnie y en cero coma Sanji. Pero... Este me genera... Mira toda la sangre, olio. Mira toda la sangre aquí en la katana, ¿eh? Toda explícito cuanto menos. Me está gustando cómo se está poniendo esto. ¡Ay, va, ay, va! Se ha vuelto a su forma humana. ¡Buah! Vamos a ver, vamos a ver esto. Laboface Punk Records. Ya solo resta un minuto. ¡Un minuto! Ese debe ser. Se te acabó la suerte, Vegapunk. Es una trampa. Este no es. Este es el... Este es el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando...? El señuelo. Este es el señuelo. Se te acabó la suerte, Vegapunk. El puto Marcelino, tío. Míralo. El próximo capítulo traerá portada de la revista y color spread. La verdad que teniendo a Marcelino delante de esto, me la pela bastante. Pero gracias por la información. Yo creo que no se puede detener el mensaje. No se puede detener. Va a ser York. York le va... York va a evitar que Marcelino evite el mensaje. Va a ser York. Que tiene remordimientos. Hay sonido de burbujeos. Efecto burbujeo. Espérate que no le dispare con la mierda esta que te hace... Que te hace la burbujita esta... Que te hace... Intocable. O sea que... O sea, bueno. Como que no puedes salir de ella. ¡Buah! Espectacular. York se la va a sacar. El capítulo que viene... Va a dejarnos a las puertas del mensaje. ¡Buah! ¡Qué puto hype! La madre que nos parió. ¡Qué puto hype! Estamos a las puertas. La siguiente semana es la Golden Week. Ergo, no va a haber capítulo oficialmente. Y nos va a dejar Oda con dos semanas de hype a puertas de decir. En el siguiente capítulo. 1114 correspondería. York le mete con la burbujita. Le deja encerrado a Marcelino. No puede cargarse el transmisor del mensaje. Y se da el mensaje. Recordatorio. Os lo dejo en el chat. ¿Vale? Nakamafest. Ahí lo tenéis. Nakamafest.com Nakamas. Ya han salido las entradas. Ya van más de la mitad vendidas. De ayer 9 de la noche a hoy. Va bastante rápido. Así que os aconsejo que si queréis verlo. Vayáis. Y echadle un ojito a la web. Porque es nueva y está muy guay. ¿Vale? Por lo demás. Nakamas. Hasta aquí llegaría este videíto. Esta reacción al capítulo 1112. Espectacular. Brutal. Un besazo enorme. Nakamas. Os quiero mucho. Y nos vemos mañana con más contenido. Chao, chao. 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 Gracias.